Una grata jornada porque estuvimos acá en Guardiamite presentando el programa Mi Escritura, Un Derecho y pudimos tomar contacto con los vecinos que adhirieron al programa que van a poder tramitar su escritura sobre tierras fiscales provinciales aquí en la localidad, así que tenemos la expectativa que después de esta jornada podamos en los próximos dos o tres meses ya volver junto a la gobernadora y hacer entrega real de esas escrituras que por el relevamiento que tenemos y la charla que hemos hecho con los vecinos hay parcelas de más de 40 años donde viven familias que no han tenido la posibilidad de tener su escritura y bueno, después de muchos años van a cumplir ese sueño de poder tener la seguridad jurídica que nadie va a poder quitarle su propiedad y van a poder hacer lo que ellos quieran. Y por otro lado lo importante tiene que ver con que nosotros dentro de nuestro proyecto político lo decimos incansablemente no hay vecinos más importantes que otros sino que un vecino de Guardiamitre de una localidad chica del Valle Inferior tiene los mismos derechos de una ciudad grande como es Viedma, como es Roca, como es Bariloche por eso hoy vinimos con todo el Estado, con la presencia de todos los organismos del Ministerio de Gobierno para poder hacer realidad y que los vecinos puedan traernos sus papeles, hacer el trámite, adquirir al programa, no en Viedma, en la capital recorriendo kilómetros sino en la plaza de su pueblo con la presencia nuestra acompañándolos así que eso creo que es muy importante y por eso en menos de dos meses vamos a estar junto a la gobernadora entregando los títulos de todas estas familias. Es importante porque vinimos con el Ministerio a recibir la documentación vino el registro civil también a acompañarnos para poder certificar esa documentación y que no tengan que dirigirse al registro civil ya sea acá en Guardiamitre o tener que recorrer kilómetros a Viedma sino que en un solo día, en un lugar público como es la plaza están todos los organismos del Estado para que todos los vecinos de Guardiamitre puedan hacer el trámite y se queden tranquilos que no tienen más nada que hacer más que esperar el título de propiedad en los próximos días. El próximo destino es Jacobasi. Sí, el 22, este programa tiene simplemente en varias localidades de la provincia sobre todo en la región sur, uno de esos municipios es Ingeniero Jacobasi el 22 de marzo vamos a estar desde el Ministerio de Gobierno llegando a la localidad para hacer el mismo sistema que estamos implementando acá en Guardiamitre para que los vecinos puedan acercarse y adherir al programa y entregarnos la documentación. Es lo que les quiero dejar a futuro a mis hijos, bien escriturado todo porque no me voy a llevar nada, pero estoy feliz en este pueblo los años que tengo, tengo cuatro hijos, los cuatro los pude hacer argentino y que traje de Chile también, lo pasé por argentino y bueno estoy choche de mi vida, dejarle, tengo un campo que lo hice a fuerzas pulmones con mi marido, trabajando, trabajando. Esto fue mucho más ágil, mucho más rápido que anteriormente, ¿no? Sí, sí, mucho más ágil, más rápido y bueno, he tenido, vine a caer de que vine con una manito adelante y otra atrás de mis pagos, de una guerra.